¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO! Estamos con Pablito acá atrás el día de hoy, un día lluvioso en el Community Day de Poplio, pero acá estamos luchando contra la lluvia, por supuesto, por suerte frenó. Estamos yendo para el vice a jugar este Community Day. Y bueno, vamos a ver qué onda. Partimos con estos polvos, caramelos y con estas estadísticas también. Y el día de hoy, bueno, esperemos sacar algún 100 o algún Shundo, ¿no? Como mínimo. ¿Por qué? Ya tengo un Poplio de hace bastante tiempo, Ranking 6 para evolucionar, y tengo este Poplio 98 que lo vamos a evolucionar un poco más tarde. Así que, por mi lado, el Community Day va a ser buscar Shinies el 100 y poco más experiencia y etcétera, etcétera. Y bueno, disfrutar el Community Day. Así que pasamos al modo cabeza. Así tengo la mano libre. Y empezamos con este día medio feo. Modo cabeza activado, muchachos. Miren la cantidad de Poplio que hay acá. Vamos a chequear a ver si alguno de estos es Shiny. Este no lo es. Este Shiny tampoco. Este de por acá, tampoco. Gente, datazo, para que no lo sepa. Si ustedes tienen así una gran cantidad de Pokémon que tienen que Shiny chequear, digamos. Cuando ustedes lo tocan, fíjense que el Pokémon se da vuelta. Si el Pokémon se da vuelta y se queda mirando hacia ustedes. Significa que a ese Pokémon ya lo clickearon. Por ejemplo, este no lo tocamos porque estaba mirando a cualquier lado. Lo atrapamos. Este sí lo tocamos. Como ven, ahí se despawneó. Estos también. Así que ese es un dato para tener en cuenta si quieren hacer Shiny Checks. No salió ninguno. Por cierto, y me olvidé tirar Mega. Me olvidé tirar también lo que viene siendo... ¿Cómo es? Ahí se me fue el nombre. Incienso. Incienso, incienso, incienso. Se me olvidé el nombre. Vamos a primigeniar a este Kyogre para tener la Mega en nivel 3 y juntar más caramelitos. Kyogre primigeniado. Y vamos a proceder a tirar un incienso. Poner un Poplio acá también. Que esperemos que salga uno XXL como para tener un poco más de chances, ¿no? Aunque con esta Primarina estamos ranking 1. Bien ahí. Acaba de empezar, ¿no? Por supuesto. A ver. Shiny. No. Shiny. No. Shiny. No. Lo bueno y lo malo es que como bueno, está el día bastante, bastante feo. Están potenciados. Está bueno porque salen Poplos de mejor nivel. Pero lo malo es que van a salir Poplos de bajo nivel. Y los de bajo nivel son los que necesitamos para... Para PVP. Bajo nivel, entre comillas, ¿no? Salen con menos estadísticas, quiero decir. Para que salgan con mejor ranking PVP. Y por supuesto, hoy no va a haber nadie en la plaza, muchachos. Porque quieren matar en la plaza el día de hoy con este día. Solamente nosotros. Nosotros dos no vamos a matar en la plaza, me parece. Poplo por acá. No es Shiny. A ver si la Plus lo atrapó o no lo atrapó. No. Todavía no tengo el Shiny de Poplo. Shiny. No. Shiny. No. Shiny. No. Shiny por acá. No. Shiny. No. Shiny. Tampoco. Shiny. No. Ahora que modificaron el truco de... Modificaron los botones de los contaditos. Y ahora tiene movimiento para arriba y para abajo también. Y hay veces que el truco de captura rápida no sale. Atentos con eso, ¿eh? Así que yo les aconsejo que tiren un poquito para arriba y hagan el truco de captura rápida normalmente. Shiny. No. Fue la gente. Vacía, ¿eh? Miren cómo está todo. Viento. No, 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 no. Es un día espantoso. Es un día espantoso. Pero... Hay que jugar con mucha idea de gente. No sé si se aprecia en la cámara, pero la pantalla está toda mojada por la lluvia. A ver. Esto de acá. Shiny. No. ¿Ven estos poplios de acá que miran para cualquier lado? ¿Están mirando el horizonte? Sí. Eso significa que no los chequeamos. Así que vamos a chequearlos. Shiny. Sí, señor. El primerito. El primerito. Vamos a ver cuánto sale. Dos y tres cotas. Atron el poplio. Es... Eh, seis, quince, catorce. Ultra quizás. No podemos participar en la exhibición de momento. Y después lo cambiamos. Y vamos a Shiny chequear. ¿Están bien por acá? No. Tampoco. Tampoco Shiny. Se me tilda, gente. Ya saben. Cuando se tilda así y no pueden hacer absolutamente nada. Con la pantalla lo pueden tocar. Entran ahí Koopa. Le dan jugar y le dan salir. Ahí. Pimba. Y ya pueden volver a tocar la pantalla. Yo sé que muchos salen del juego. Así que les dejo ese dato. Y bueno, gente. Vamos a cerrar toda esta plaza. Vamos a dar unas cuantas vueltas y esperemos que no se largue con todo. Como que por momentos frena. Después mucho viento de nuevo. Después otra vez vuelve a llovinar. Está medio turbulenta la cosa. Pero acá estamos. Para jugar como el tiene. Así que bueno. Daremos unas vueltas y volvemos. ¿Por qué no me quiero quedar sin batería en la cámara? Ahí está. Sí. Shiny. Miramelo. El segundo Shiny a los 28 minutos. Y miren quién está ahí. Sí. Miren. Vinieron. Vamos. Sí. ¿Qué va la cochin? Estamos a pleno. Estamos a pleno. Sí, boludo. ¿Por eso? Sí, boludo. Sí, boludo. Estaba disfrutando el... Me dijo, mañana lo juega con el Kubernetes. Como que no iba a poder jugar mucho mañana, ¿eh? Bueno, aprovechando la nueva función de compartir objetos. Voy a compartir un trocito estrella con mis compis. Acá que estamos en equipo. Y vamos a compartir... ¿Un trocito estrella? ¿A ver cómo funciona? ¿O dos? No, dos. Porque tengo un montón de para que los pibes junten polvo estelar. Mirá. Juntamos dos trocitos estrella. Mirá, es linda la animación, ¿eh? No la había visto nunca. La primera vez que lo veo. Primera vez que lo veo. Pero ahí tenemos media hora de trozo estrella. Tenemos 37 minutos de huevito que compartió Fran, creo. Tenemos el incienso, la mega, tenemos todo. Y lo bueno que ahí ahora ya me funciona. Porque esto antes no me funcionaba a mí. Por suerte ahora sí. Y bueno, habrá pasado 50 minutos desde que inició el Community Day. Y la verdad que se está complicando, gente. Se está complicando. Juegue el Community Day. Así que bueno, una vez compartido eso. Continuamos cazando poplios bajo la lluvia. Oficialmente acá va a pasar una hora y miren, miren lo que es Niantic. Miren cómo está el día, ¿eh? Solo observen. Ya lo vieron en todo el video. Pero miren el juego. ¿Por qué? Niantic, ¿por qué? O sea, está lloviendo, macho. O sea, poneme el clima lluvioso. ¿No era, acaso no era evento temático? ¿No era como un internet temático de agua? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Poneme, poneme? Vamos a hacer una cosa. Lo que yo solía hacer antes, cuando reportaba el clima, vamos a ir acá, vamos a ir acá. Vamos a poner el tiempo de maférico no es para nada preciso. El tiempo de maférico parece preciso, simplemente no está actualizado. No. O sea, sí, pero no. Hay viento, sí. Pero también está lluvioso, así que tiene que estar lluvioso en viernes. Y así. No hacen nada, pero hay que reportar, gente. Hay que reportar. Gente, ¿se acuerdan en el video del equipo Rocket cuando derrotamos a Giovanni con Pokémon de 1500 que grabó todo mal la cámara? Bueno, me acaba de pasar lo mismo con todos los clips anteriores que vieron. Así que no sé cómo va a quedar editado eso. Lo siento, les pido mil disculpas por eso. Me acabo de dar cuenta, pero lo importante es que me di cuenta ahora y no me quedó todo el video mal. Así que recapitulando, vamos a poner acá los Shinies que atrape. Cinco Shinies hasta el momento, son casi las 4 de la tarde. Y nos estamos haciendo hacer el Mega Salamons para que Fran lo registre. Varios popios por acá. Ya los Shinies ya me dan un poco igual, la verdad, porque ya tengo los mismos, ¿viste? Ya saben que yo por lo menos los Shinies cuando llegue el momento y tengo muchos de Community Day, los libero, ¿no? Los tiro, se los mando con el profesor Oak, los convierto en caramelos, los trituro, como quieran llamarlos. Tengo más gente, así que no somos los últimos, los únicos locos que están acá jugando. Dejamos ahí un popio en este concurso y entramos al Salamons. ¿Estamos todos chicos? ¿Cuántos somos? Dos, cuatro, siete. Falta uno. Nada. Ven ahí. ¡Chainy! No. ¿Vos podes creer que soy un boludo? Si No puse una mega tipagua boludo Y un poco tarde te acordaste Te queda una hora boludo todavía Ahí está ¿Alguien lo quiere? 12-12-14 Malísimo malísimo Bueno back to the plaza Bueno gente entramos a la última hora Cuatro de la tarde Vamos a compartir un par de huevitos Para la comunidad Tres huevitos 45 minutos de huevitos Nada nada mal Y volvió el clima lluvia Hubo ahí un desliz que lo reportamos Y se dio cuenta Niantic Y dijo bueno vamos a darle el clima lluvioso a los pibes Porque se están mojando Vamos a darle los poplios potenciados Música 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 Vamos a meter sin pase, voy a agarrar el cargador, porque si no tengo nada sin batería Por suerte encontramos un techito acá, para protegerte un poco de la lluvia Ya quedan 20 minutos para que termine el evento igual, ya estamos finalizando A ver si sale Shiny muchachos, en la cuenta de 3 vamos todos juntos Uy murió tu celular boludo, que paso? Ah se te loco Es de la facha que tengo amigo, mi traje de marinerito Golpe definitivo, pero yo gane el prodigio del estilo papá Adan, pero él le va a tirar derecho Ah claro, porque hay que gerenciar, bueno dale vamos 3, 2, 1, va No, nada, nada, Pablito Pablito dale WESA, ahí está, si Pablo No tengo ni idea cuántas es el 100, 1970 es este Este es 2074 Este creo que si no es el peor, pega el palo eh 2, 3 Ahí quedó Y es... una mierda Malísimo muchachos, malísimo Y bueno ya que esto voy a aprovechar a evolucionar a mi Poplio que tengo acá guardados Antes de que termine el Community Day Vamos a poner acá Poplio Y vamos a ordenarlos por recientes Y vamos a evolucionar este con suerte 98 Ahí se va la primera evolución Vamos a evolucionar a Brion Ahí tenemos Brion Evolucionada a Primarina con Hidrocañón y Cascada Muy bien, nos lo pasó el Ruso, he hecho un saludo para el Ruso Y también vamos a evolucionar este que es para PVP en ranking 6 Que ya lo tenía guardado hace un montón Y ahí tenemos a Primarina evolucionada también con Hidrocañón y Cascada Está muy bien Y vamos a ver cuántos atrapamos el día de hoy Edad 0 Y ponemos esto y Poplio 359 Poplios Teniendo en cuenta que fue un día muy lluvioso y no jugamos tan hardcore como solemos jugar Está bastante bien Y si ponemos varios colores nos quedamos con 14 Shinies el día de hoy Muy, muy, muy bien Y vamos a aprovechar también y sacarle una foto a Prima Ya que tenemos... Ah, no, gente, esperen, esperen, tenemos que evolucionar los Shinies Vamos a evolucionar, no sé, este Poplio Para registrar a Brion, a Primarina, Shiny Bastante igual el Shiny Oh, Primarina está facha, Primarina Shiny está linda, eh Me gusta, me gusta, sí, mira, está facha, está facha, está facha Ahí está, fotito Y bueno, ya para finalizar también vamos a agarrar este Poplio Y vamos a, no, 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 a evolucionarlo a Brion para ya tener la familia completa Los tres Shinies y los demás, bueno, los intercambiaré o los tiraré en su momento Veré qué hago con esos, con esos Shinies que me sobran Ahí estamos chicos, listo Y nos quedamos con 10.293.569 polvos 3.278 caramelos y 596 XL Bastante bien en términos de estadísticas del personaje Subamos esta cantidad, la verdad que no sé cuántos tenía Pero tenemos 13.000 kilómetros, 873, bla, 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 bla Y 76 kilómetros caminados en total Así que nada muchachos, vamos a cerrar lo que es este video Porque ya estamos, no hay mucho más para hacer Así que muchas gracias por el video Recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más Y nos vemos en la próxima Bye 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 Bye